Hola, hoy les voy a enseñar cómo crear una cuenta en la plataforma educativa de Coursera y cómo inscribirnos a un curso. Primero, abrimos nuestro navegador y ponemos en el buscador Coursera. Esta es una plataforma de educación virtual que ofrece cientos de cursos gratuitos en varios idiomas y cualquiera que cuente con internet y una PC o dispositivo móvil puede tener acceso a ellos. Le damos el primer link y se nos va a abrir esta página. Como somos nuevos, vamos a registrarnos. Primero ponemos nuestro nombre. Luego, nuestro correo electrónico. Y por último, la contraseña de nuestro correo electrónico. Igual nos da la opción de iniciar sesión con Facebook. Como pueden ver, se nos abre esta página con todos los temas que nos pueden interesar. Entonces, solo es cuestión de ir marcando los que más nos gusten o nos llaman la atención. En este caso, solo voy a marcar Artes y Humanidades. Le damos a Continuar. Aquí sale la lista de todos los cursos que están disponibles. Podemos elegir cualquiera de ellos. Cada curso es impartido por una universidad. De este lado, podemos ir filtrando los demás cursos, ya sea que se tomen este mes, que sean autogestionados, que duren de uno a dos meses, cambiar la temática y elegir el idioma. Igual nos muestra cuáles están subtitulados en español, en inglés o en otro idioma. Vamos a elegir pensamiento científico, solo para navegar un poco. Aquí está toda la información general del curso. Nos dice de qué trata el curso, qué tenemos que cumplir para finalizarlo con éxito, el programa. Como pueden ver, se divide por semanas. Este curso dura seis semanas. Ahora vamos a inscribirnos al curso. Le vamos a dar a clic donde dice Inscribirse. Y nos salen dos opciones. Obtener un certificado y tener acceso al curso, pero sin el certificado. Vamos a elegir la segunda opción. En realidad, el curso siempre va a ser el mismo, con o sin certificado. Siempre va a ser la misma información. Le damos clic a Continuar. Y comenzar a aprender. Del lado izquierdo tenemos la vista preliminar del curso, que se divide por semanas, que van de la 1 a la 6. En cada semana tienes que cumplir con diferentes tareas, y para realizarlas tienes que ver los videos. Por ejemplo, vamos a dar a comenzar una lección. Bienvenidos a Pensamiento Científico. En este curso estudiaremos la evolución, las propiedades y los límites de la ciencia. También veremos cómo podemos usarla en nuestras vidas cotidianas para beneficio de todos. Al finalizar cada video tenemos que contestar unas preguntas para poder aprobar o pasar al siguiente nivel. Aquí elegimos, me dice Quiz, y le damos Iniciar Cuestionario. En este caso solo es una pregunta. Entonces aquí marcamos las respuestas que creamos correctas, y al finalizar le damos Enviar Cuestionario. Para cerrar sesión podemos hacerlo directamente desde la página principal de nuestro curso. Solo tenemos que darle clic a la pestaña que está aquí arriba y salir de nuestra cuenta. Igual podemos hacerlo desde la página general de Cursera. Como ven, como ya hemos salido del curso, aquí nos da como que un resumen de todos los cursos que estamos llevando. Y cuando entremos en Plataforma de nuevo, esto va a ser lo que vamos a ver. Y le damos a Vista Preliminar. Como el curso todavía no empieza, o sea, tiene una fecha de inicio que es en 11 días, por eso nos sale Vista Preliminar. Cuando el curso ya empezó, nos sale Reanudar el curso. Esto sería todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.